Finalmente salió el tercer capítulo de la sexta temporada de Better Call Saul, llamado Rock y Lugares Difíciles, nombre de la canción del Rolling Stone que su significado es que estás en una situación donde debes elegir dos opciones y las dos tienen consecuencias negativas, así teniendo uno de los capítulos más desgarradores que ha tenido la serie. Empieza con una toma del desierto, donde vemos una flor azul que de la nada creció allí, junto a esta un pedazo de vidrio que se nota más por la lluvia que se explicará al final del capítulo, ya después de la intro de la chica fumando en la balanza de la justicia notamos a Nacho que sigue escapando de los primos después de la placera donde nadie salió herido, ocultándose en un camión con aparecer petróleo, los primos llegan pero no logran encontrarlo en una de las escenas con más tensión de la serie, confirmando que Nacho es un sobreviviente nato, jugándosela y eligiendo las mejores opciones para sobrevivir, él se queda ahí hasta noche para no dejar sospechas y en la mañana encuentra a un buen hombre que le da ropa y lo deja limpiarse de toda esa suciedad, siendo una de las pocas personas que Nacho conoce con una real ganas de ayudar y sin pedir nada a cambio, incluso haciéndolo recordar tal vez a su padre que lo llama para escuchar por última vez su voz, se podría decir que es su real despedida. Después de esto llama a Mike que esta vez sí responde mientras tenía un arma apuntándolo frente a él, al negociar con Gustavo porque si le encuentran no habría ninguna escapatoria de no confesar toda la verdad de la traición le da la opción de hacer lo que él diga con la condición de que su padre esté a salvo, Mike confirmándolo siendo la única persona que lo trata con respeto y diciéndole la verdad, Nacho de verdad cumplirá esa frase de los Salamanca que la familia lo es todo, finalmente dejando todo su dinero al buen mecánico samaritano que lo ayudó sin ningún interés. Saúl tiene un croquis de la línea de tiempo para todos los pasos para joder a Howard, diciéndole a Kim que hacer una imitación del auto de Howard sería imposible con los tiempos que tienen, dándole la opción de llamar a su amigo para poder hacer una copia de llaves de manera instantánea en la cochera de Rostrada donde siempre va Howard, yo lo había dicho en algún anterior vídeo pero este plan será para que Saúl vestido de Howard intente desprestigiar la reputación de él, yendo con su auto al hotel donde trabaja Wendy que incluso deberíamos ver en el siguiente episodio por los vídeos que salieron filtrados de la gente en las grabaciones, esto lo podemos intuir también con las notas de la línea temporal que están organizando que vemos mejor en la otra escena de su apartamento, primero un zapato que sería una prostituta como Wendy y el auto de Howard que utilizará para inculparlo, aparte vemos en los siguientes pasos una lupa que será el siguiente paso y finalmente como un volcán o bomba que debería ser el final de Howard, Hugh logra sacar una copia de la llave y ya está prácticamente todo listo para poder seguir con el siguiente paso, despidiéndose Kim y Saúl de una manera apasionada, de verdad los dos adoran mucho. Susana habla con Kim en el juzgado diciéndole que a través de una investigación que están haciendo de Lalo Salamanca quisieran que Jimmy pueda colaborar con ellos para profundizar más en el tema del cartel ya que piensan que él podría ser un abogado del cartel por su historial representando a Lalo y Tuco Salamanca y un trabajador de este último siendo Nacho Varga, comprometiéndose que no caerá ninguna concesión a Jimmy y todo será anónimo para protegerlo, en eso Kim le recuerda que ahora su nombre laboral es Saúl pero seguro no le recuerda por haberlo mencionado como basura de abogado, dejando todo en manos de Saúl para que decida qué hacer, a partir de esta conversación Kim ahora sabe a través de la fiscalía que para ellos está muerto Lalo Salamanca, dejándolos tranquilos pero quién sabe hasta cuándo. Ya en la noche vemos a Kim fumando un poco y en la persona recién noto que Kim son de los personajes que más fuma en la serie y curiosamente la intro de este capítulo también es de unas manos de una mujer fumando en la balanza de la justicia, tal vez si represente a Kim esa intro, hablando a Saúl le dice que haga lo mejor que le parece, diciéndole que depende que quiera ser para la gente, un amigo del cartel o una rata. Siendo el probable inicio del porqué casi todos los clientes de Saúl son delincuentes que buscan formas bajas para salir libres y es que Saúl al preferir no confesar nada y no ayudar a la fiscalía se le sirve todo el trabajo que hay por ahí, no pudiendo recibir ningún caso y al regresar a su despacho viendo como vimos en el trailer a un montón de gente de dudosa reputación preguntando por él al saber que él es el chico de Lalo Salamanca. Nacho logra regresar al vulquerque con la ayuda del agente de Gustavo, organizando las cosas que se deberán hacer y decir para que el único culpable sea Nacho, el plan original siendo que todo fue por una organización de las que no habíamos escuchado antes, llamada Los Odios que se encuentran afuera de Perú, siendo un tal Álvarez el que supuestamente lo contrató para atacar a los Salamanca. Después de ello yendo a la dirección de Víctor donde él debería dispararle y acabar con la situación. Los Salamanca junto con Bolsa se encuentran con Nacho y Gustavo en el desierto para poder hacer que Nacho confiese a la buena o a la mala para quien trabaja, mostrándonos un montón de herramientas de tortura que utilizarían contra él, confesando la historia que le dijeron pero aumentando de él mismo para que no culparan a Gustavo como lo estaba insistiendo Don Héctor, aprovechando para burlarse de la muerte de Lalo y que gracias a él Don Héctor está en esa silla de ruidos. Golpeando con un vidrio que tenía oculto a Bolsa y robando su arma amenazando a todos con esta. Mike a lo lejos ve todo lo que pasaba diciendo en ese momento hazlo, tal vez porque no le interesaba que otro del cartel muera o incluso estando listo para poder ayudar a Nacho, y matar a todos los que estaban ahí. Nacho fácilmente hubiera asesinado a uno más, pero prefirió morir como un héroe y no arriesgar la vida de su padre por una venganza, disparándose el mismo para no recibir la terrible tortura que le hubieran hecho los Salamanca. Una curiosidad es que en el anterior capítulo una de las chicas que estaban en su casa levantó con su pie una ficha que justamente tenía el número 6 y 3, como símbolo que en este capítulo se vería el trágico destino de Nacho, y aparte que en la primera temporada el capítulo 3 tiene el nombre de él, terminando ahora con la sexta temporada en ese mismo número su historia y legado. En lo personal pienso que fue de los personajes más nobles que existió en la serie, cometió muchos errores, pero intentó salir, pero a la vez que intentaba salir y proteger a su papá, solo lograba involucrarse en más temas turbios como Gustavo, y al final pensando que Lalo estaba muerto, entrega su vida como sacrificio para que su papá, que era la única persona que le interesaba, sobreviva, y pueda vivir tranquilo. Al final los Salamanca no tuvieron el placer de matarlo, y Nacho se fue diciéndole a Héctor, algo que siempre le haría eco en su cabeza. Se fue con la satisfacción de verlo emperrado, y Nacho se convirtió en el principio de la caída del cartel. Al igual que Walter White, los dos se fueron cumpliendo su objetivo de vengarse de sus enemigos. Ya con esto podemos tener significado de la flor azul del principio, siendo el lugar donde se suicidó, y enterraron a Nacho por el vidrio que estaba al lado de esa planta. En Breaking Bad y Better Call Saul, el azul significa la pureza y lealtad de las personas, rasgos que quedaron con Nacho, siendo puro para sacrificarse, y la lealtad que compartía con Mike hasta el último momento, viendo a este desolado por la muerte del chico que tanto protegió. Supongo que podemos poner con esto, el peso de padre sustituto que Mike tenía también con un chico en malos pasos como Jesse Pigman, un grande Nacho. Celebraré la muerte de Gustavo y Héctor comiendo gelatina. Al final vemos un adelanto del siguiente capítulo, resaltando más que todo, Saul llegando al hotel donde trabaja Wendy, siendo rechazado por los del juzgado y recibiendo mucha gente en su despacho. Gustavo siendo vigilado supongo que por su propia gente, recuerda la vez donde Walter intentó matarlo yendo a su casa, y de la nada lo llamaron diciendo que mejor se vaya a su hogar. Y por último, Kim descubriendo que los están siguiendo y encarando a este conductor. No se ve muy claro, pero parece un trabajador de Gustavo que salió antes, pero no tendría sentido que ellos estén interesados en Kim y Saul, así que puede que siga en pie esa teoría de que Howard es el que contrató a alguien para seguirlos. Eso ya veremos en el siguiente episodio. Y bueno, eso sería todo. Espero que te haya gustado el video y si lo hizo, no olvides de darle me gusta y comentar que tal te pareció el episodio, y cuál fue tu parte favorita. Dale al botonzote de suscribirte para más videos así de series y películas, y mis redes sociales estarán en la descripción. Y hasta la próxima, chao chao.